Buenas tardes de Lima, Perú. Estamos acá en el estudio de Entes. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. Con calor, pero bien. Sí, está caluroso. Verano en Perú. Bueno, me gusta siempre empezar preguntando a los artistas cómo empezó tu amor por el arte. Bueno, digamos que empezó mi amor por el hip hop, porque yo conocí el graffiti gracias a las portadas de algunos discos de rap por ahí en los noventas. Entonces, escuchaba rap desde muy pequeño, hip hop desde muy pequeño en realidad. Y fui conociendo los puntos que están dentro de esta cultura y me decidí a pintar muros cuando tenía 15 años. Ya son 20 años de eso. ¿Y tu arte siempre se ha mantenido enfocado como en las personas o cómo ha evolucionado la temática? Porque ahora de los cuadros que más he visto hay muchas personas, especialmente ahora con la emoción del Mundial. He visto también algunos de fútbol. Cuéntanos un poco de los personajes en tus obras. Al inicio, cuando comencé en todo esto del graffiti, sí hacía letras, hacía otro tipo de cosas. Pero luego lo dejé porque me llamaba más la atención jugar con los gestos, con las formas, las facciones de las personas. Y creo que es algo que enriquecía mi trabajo y desde ahí comencé a investigar más, más, más hasta lo que estoy haciendo ahora. Y ahora veo que hay un montón de obras que obviamente están aquí en un canvas o en una superficie. Pero cuando trabajas afuera, ¿cómo escoges? ¿Qué situaciones poner en qué lugares? ¿O qué dicta? O sea, ¿cómo es su posición? A veces lo que manda es el boceto. A veces lo que manda es lo que quiero hacer en la situación, en el medio que está la pared. A veces es la pared propia que me dice que haga algo. Por ejemplo, estaba haciendo unas cosas de bodegones hace un tiempo y creo que los bodegones tenían como cierto tamaño de pared. Es como que diferente también el trabajo que hago en el taller con lo que hago en la calle. La calle es más libre, me permite jugar más. La soltura del spray me permite hacer cosas distintas. Entonces me permito más evolucionar mis cosas fuera y diferenciar lo que hago dentro del taller con lo que está fuera para que sean no dos cosas distintas sino dos lenguajes distintos. Un lenguaje que es la calle que debería mantenerse como tal y el otro lenguaje que es el lienzo. Pero sigue siendo, o sea, sí veo en la estética como si fuera un pedacito de la calle casi que te trajiste para adentro. Eso es algo, digamos, un poco difícil de lograr pero como que sí lo veo en tus obras. Creo que el hecho de estar tan metido en este juego hace tanto tiempo también hace que esos rasgos se mantengan, ¿no? Y haber pintado y ejecutado tantos personajes durante todo este tiempo hace que los rasgos estén. Entonces, por más que quieras no ser entes dentro del área de Joan Jiménez, creo que están mimetizados. O sea, de un lado está entes el que está pintando una calle y del otro lado está Iván Jiménez que estudió en una escuela de arte. Separar y permitirme evolucionar por los dos lados, ¿no? Investigación por el lado de la pintura, de la instalación, de la evolución de la imagen y por el otro lado tener la calle como un soporte en el cual el arte también pueda pertenecer a ese aspecto y poderme permitir por los dos lados situaciones diversas, ¿no? Esto es súper interesante que lo tengas como bien categorizado. Tus obras cuando tienen personas y cuando hay situaciones solamente con ellas tienen una narrativa. Y a veces la narrativa da para como poner a prueba, digamos, la creatividad de la gente. Hay gente que puede interpretar una cosa, hay gente que puede interpretar otra cosa. ¿Qué tipo interactúas a veces con las personas cuando estás trabajando en las obras? ¿Qué te comentan? ¿Alguna experiencia? Sí, claro. Creo que es algo común que las personas se pregunten qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y quién lo está pagando. Y nunca entienden por qué lo haces y por qué lo haces gratis para ellos. No lo entienden, dicen, ¿de qué vives? Entonces, es siempre la misma discusión, ¿no? Pero creo que al final siempre les doy esa opción de que ellos pueden interpretar lo que están viendo. Pasa gente y dice, oh, se parece a fulanito, se parece a, no sé, a Pedrito o cualquiera, ¿no? Entonces, genera de cierto modo una pregnancia ya con el barrio y con la situación porque ya se parece a alguien, ya tiene la cara de alguien. Entonces, siempre va a ser una persona que está por ahí rondando. Y de una u otra forma, para mí, es como que el arte ya pregnó tanto en las personas que veo, como analizo a las personas, como voy creando estos personajes, que ya son personas que existen ahí. Entonces, chévere, ¿no? Creo que mi trabajo desde ese lado está cumpliendo lo que quería hacer desde un principio, ¿no? Es donde la obra finalmente termina cerrándose de una u otra forma con un abrazo hacia la comunidad, ¿no? Eso es lo interesante. Es súper interesante. A otra cosa, tú, me dices, ¿tu hijo mayor tiene cuatro? Sí, mi hijo mayor tiene cuatro. Y como él ya responde, digamos, la idea de que el papá es, ¿ah, eso es de él? Sí, de hecho... Pero no quería asumir. Este es el primero con más color y con más composición. Increíble. Ajá. ¿Y así ya con spray paint? Sí, él trabaja, va de frente a lo que él quiere. Ahí está su bote de plumones y por ahí están las pinturas que son acrílicas con las que trabaja. Sí. Y si te pregunto y me emociono porque creo que es el primer artista, y alguien, perdón, en los demás artistas, que tiene ya familia. Entonces, por eso me emociona porque para mí es impresionante cuando un papá ya entiende, digamos, lo que es artista, cómo apoya y entiende también a que el hijo se meta en ese mundo del arte desde el principio. Claro, es como que él entiende que es un esfuerzo, él entiende que yo me tengo que ir de casa para producir, para venir al taller. Entonces, él me acompaña ahora que estamos en verano y viene a producir sus cuadros también, ¿no? En un futuro eso va a ser una fusión de algo que él hizo con algo mío encima, definitivamente. Justo hablando con otro amigo que es padre de Estados Unidos me dijo, oye, deberíamos hacer una exposición de padres y yo le dije, sería loquísimo. Entonces, nada, está la opción abierta ahí, veamos qué pasa, pero por ahora no restrinjo en absoluto nada con lo que él quiera hacer. Si de pronto decide dejarlo, también me parecería chévere porque no quiero ser esos tipos de padres que quieren que hagas algo, sino es como que haga lo que sea bueno en lo que quiera y listo, ¿no? Y para mí lo que tiene el arte de cómo abre la mente es algo que nada más te lo puedes cerrar. Exactamente. Por más de que dejes de hacerlo, o sea, la cabeza de él ya sabe lo que se siente, la libertad de pasar con spray paint, la libertad de volverse loco y meterse en su mundo. Sí, claro. Ahora, ¿qué opinas del mundo del arte ahora y lo que está pasando especialmente en Barranco y en Callao? Bueno, Barranco es una tradición, siempre fue un barrio artístico donde se reunían, no sé, todos los artistas que han pasado por la historia del arte peruano, asumo la gran mayoría, estaban en Barranco tomándose un trago ahí y es un sitio bastante bohemio. Lo del Callao me parece una propuesta bastante interesante, súper interesante, de hecho estoy apoyándolos y soy parte de ellos. Son como familia para mí, chévere. Creo que de una u otra forma apertura el círculo de arte que usualmente está entre Barranco y Miraflores hacia otro punto que es más lejano, donde se vuelve más imparcial también, donde la gente del propio barrio se apropia de una forma ese tipo de cosas y las ve como algo bueno, sirve para cambiar de una forma u otra la sensación que había de temor del resto de la población de entrar a un barrio como el Callao y muestra arte de nivel, de primer nivel para todos. Pero bueno, vamos entonces para la calle a ver qué has hecho. Genial, perfecto. Hasta luego, nos vemos. Bye.